saludos muy buenas tardes bienvenido a esta la fuerza informativa sobre todo el periodista vladimir paula está cumpliendo con unos compromisos laborales por ello una servidora joanny cordero estará compartiendo con ustedes las principales informaciones de este martes a nivel internacional nacional y por supuesto local y de inmediato pasamos a los titulares que son los siguientes donald trump anuncia sanciones contra el líder supremo en irán también tenemos que el presidente de irán califica de idiotas las nuevas sanciones impuesta por eeuu violentos enfrentamientos con la policía durante protestas en chile también al nivel este es a nivel nacional vamos a nivel esas fueron las informaciones que estaremos dando los detalles a nivel internacional en el plano nacional tenemos los disturbios frente al congreso nacional ante suprema introducción de modificación constitucional además desconocidos roban una niña de tres meses en asoa en el plano nacional esas son las principales informaciones pasamos a lo local residentes en el sector de la parte alta de san francisco de macorís buscan obtener titulación de terrenos también denuncian cúmulo de basura en el sector capacito de aquí de san francisco de macorís dirigentes populares y estudiantiles opinan sobre incidente que se significó ayer en el congreso denuncian largas tandas de apagones en el sector vista al valle de aquí de san francisco de macorís por otro lado un hombre exige se informe fue descargado de un caso de supuesta violación en su contra denuncian vierten aguas negras en el cementerio de este municipio anuncian jornada de protesta exigiendo construcción de obras en san francisco de macorís vendedores de pollo del mercado municipal denuncian contaminación estas las principales informaciones que le estaremos dando detalles a ustedes tras la pausa así que le exhortamos a que continúen con nosotros yo soy joanny cordero y esto es sobre todo y como decía antes de las recomendaciones les traemos las principales informaciones en el plano internacional para que usted se mantenga informado de todo cuanto acontece y tenemos que donald trump anuncia sanciones contra el líder supremo de irán así es el presidente de eeuu donald afirmó ayer o firmó más bien ayer un decreto para imponer sanciones económicas contundentes en contra del líder de irán eeuu congelará miles de millones de dólares de activos de irán vamos a escuchar las declaraciones del presidente donald trump ansió el día en que las sanciones puedan ser finalmente levantadas irán se convierte en una nación pacífica próspera y productiva eso podría ser muy rápido mañana también dentro de muchos años y continuamos con este polémico tema entre irán y eeuu y es que el presidente de ese país es decir de irán calificó de idiotas las nuevas sanciones de eeuu tal y como lo oye y san roi asegura que las medidas estadounidenses contra irán no tienen razón de ser y asegura que hay retraso mental en la casa blanca vamos a de inmediato a escuchar estas sin duda polémicas declaraciones esto significa el fracaso y la derrota de eeuu no tengo ninguna duda respecto desde el punto de vista político ninguna persona sabia haría lo que están haciendo creo que hay una frustración severa y una gran confusión entre los líderes estadounidenses y dentro de la casa blanca cabe recalcar que la mala relación entre estados unidos irán no es cosa de ayer es una larga historia de muchos años y que pues esta nueva situación de roce en forma negativa pues no nos puede sorprender vamos a dejar este tema y a continuar en las internacionales esta vez en chile y es que violentos enfrentamientos con policías durante protestas se escenificaron en chile varias personas se enfrentaron con la policía durante unas protestas estudiantiles en chile en el día de ayer la policía hizo uso de cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que exigen mejoras en el sistema educativo vamos a escuchar estas imágenes con audio para que ustedes sean testigos de lo que está pasando en chile y 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 nacional e internacional. Los ambientes están tanto caldeados, rosados de violencia. Eso es en Chile, recordemos la situación de Venezuela y también la de nuestro país vecino, Haití, que tiene varios días en protesta, incluso años con deficiencia y que hace que los nacionales haitianos, que lo que quedan allá porque hay una gran parte aquí en República Dominicana, pues sacan a las calles a protestar de forma violenta, que terminan en muertes. Entonces, las personas que tienen ciertos cargos de autoridad y que tienen el poder de mejorar ciertos aspectos, pues sería bueno que tomen en consideración cuando un pueblo exige algo y más, como es la educación, que es lo que produce justamente las protestas en Chile. Vamos a hablar de algo bueno y le invito a que visiten a Óptica Máxima Visión, las mejores monturas con lentes de todas las marcas. También tenemos la de su preferencia. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su visita, no invente. Visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, aquí en San Francisco de Macorís. Óptica Máxima Visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. También tenemos que comentarles Banca Chago, el consorcio número uno. Es donde pagamos a tiempo tus jugadas de la Lotería Nacional, Tripleta, Tripleta Millonaria y el Super Palé. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís y sucursales por toda la ciudad y más allá. Consorcio de Banca Chago, el número uno en la provincia Duarte. Batería Cometa. El motor no inciende potente con cometa. Pues ponle cometa. Ahí es que prende. Batería Cometa, potencia de arranque instantáneo. Ponle cometa. Ahí es que prende. Cometa, tu primera opción para tu vehículo. Ponle cometa. Ahí es que prende. Después de estas recomendaciones y agradecer por supuesto a nuestros patrocinadores, vamos a continuar con las informaciones en el plano nacional. Y es que ayer se significaron violentos enfrentamientos con la policía durante protestas en Chile. Eso fue en Chile. Entonces aquí a nivel nacional disturbios frente al Congreso Nacional ante supuesta introducción de modificación constitucional. Esto se significó en horas de la tarde de ayer con nuestros congresistas, nuestros miembros de la Policía Nacional, bombas, trompadas, gases lagrimógenos. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de los congresistas. Es el abuso más grande que se ha dado en la República Dominicana. Nunca en la historia Dominicana había podido presenciar un ataque tan brutal, tan inmiserable y tan miserable como el que se ha hecho hoy. Con diputados de la República Dominicana y con siempre el ofensivo joven de nuestro país. Eso es intolerable. Y los que estamos llenos de impotencia. Nos tiraron bombas a la quimón. A mí principalmente. Y aquí no hablan de violencia. Aquí está la violencia política hacia nosotros las mujeres y hacia esos diputados. Y no las tenemos miedo. Ellos tienen el arma. Pero el alma del pueblo lo tenemos nosotros. Y tenemos la razón y tenemos la verdad. Y nadie nos va a echar un paso hacia atrás. Para que nos sepan claro que de este lado no hay miedo. A lo que sea, vamos a estar dispuestos. Que lamentablemente haya sucedido a legisladores de la República Dominicana frente a su Congreso Nacional. Nosotros, sin estar produciendo ningún tipo de desorden, hemos sido agredidos y responsabilizados a los generales, a Ibar, Ili, Ballester y a las autoridades del Poder Ejecutivo de cualquier situación que nos pase a nosotros los diputados. Que estamos en contra de la nueva reforma a la Constitución de la República de una forma, como se quiere, apropiando, comprando voluntades. Y esto lo va a saber el país entero y el mundo de que en República Dominicana se están violando las libertades públicas. Porque nosotros teníamos, tenemos un permiso del Ayuntamiento Nacional y estamos frente al Congreso Nacional, dentro del perímetro del Congreso Nacional. Es preocupante ese escenario que se produjo ayer por una supuesta intención de modificar la Constitución Dominicana con el único fin de que el actual presidente Danilo Medina se reelija. Resulta ser chocante el ver personas que supuestamente no tienen que representar a nosotros como nación, como República Dominicana, pelearse como perros y gatos por intereses personales. Entonces, ¿por qué personales? Porque en caso de que sea el pueblo que quiera modificar la Constitución para que el presidente Medina se reelija, bueno, deje que sea el pueblo que vote. En caso de que el pueblo quiera que sea Leonel Fernández que vaya y aspire a la presidencia, pues que sea el pueblo que vote. Entonces, ¿por qué tanto pelea? ¿Por qué tanta confrontación? ¿Por qué tanto intento de controlar lo que va a pasar? Vamos a reflexionar sobre esto nosotros como votantes a la hora del próximo año elegir a quien va a ser nuestro presidente o presidenta. Porque sabemos que hay mujeres también que aspiran a esa posición. Vamos a tomar estos escenarios como referencia a la hora de elegir quién va a ser el que esté al frente de nuestro país por cuatro años a partir de 2020. Y ya el discurso del PLD de que hay unidad, de que terminaremos unidos, de que no hay ninguna confrontación, de que no hay una división inminente, esta imagen deja entredicho todo. O sea, ya no hay por qué preguntar si hay o no hay división dentro del PLD. Pero cerramos esta información con otra que es muy lamentable y es que desconocidos robaron a una niña de tan solo tres meses en Aswa. Residentes en la comunidad de Sabana Yegua de Aswa no salen del asombro por la desaparición de una niña de tres meses, quien supuestamente fue sustraída de su vivienda por una desconocida. La niña es hija de Roberto Cabral y María de nacionalidad haitiana. Los parientes narran la información cómo fue sustraída la infante. Que la niña se la llevaron y no aparece, todo el mundo andaba atrás de ella. Hubieron juventudes que fueron hasta San Juan atrás de la niña y no dieron con ella. Por delincuente, lamentablemente, es un caso que aquí nunca se verá visto, primera vez que se ve. Hasta ahora mismo se desconoce lo paradero de la menor. Mi sobrina se fue a comprar la toalla sanitaria y dejó a la mujer sentada, después que salió del baño y sentada con la niña. Y cuando mi sobrina llegó a la casa, ya la niña no estaba, ya la mujer se la había echado al hombre y se la había llevado. Que esto sea claro, porque la sobrina mía, todo inocentemente, esa mujer llegó allá, y le dijo, vayas rápido al formato y comprime una toalla sanitaria. La sobrina mía, como mujer también, salió a comprar. Si tan pronto ya salió para el formato, la mujer le echó mano a la niña y se la llevó. Ya los niños no se dejan ni salir porque ya empezaron la primera vez y pueden seguir haciéndolo. Estamos preocupados con eso. Es preocupante el hecho de que personas tengan el coraje, la habilidad de robarse a una niña o a un niño en su defecto. Vamos ustedes como padres, como tíos, como familiares, a tratar de no dejar por larga estanda a los niños o niñas solas. No dejar que, en este caso fue de su casa, pero hay muchos que, ¿una llamada? Con Blavio, vamos a conectar. Ah, vamos a conectar con Vladimir Paula, que se encuentra en este momento en el Congreso. Vamos a ver si los técnicos nos hacen las gestiones para ver, ok, está, está. Pues bien, como le decía, Vladimir Paula, a raíz de las situaciones que se han creado dentro de nuestras cámaras, diputados, senadores, enfrentándose, vamos a ver cuáles novedades tiene Vladimir Paula desde el Congreso. Saludos, Vladimir. Buenas tardes, Bladi. Pues bien, como le comenté, ustedes vieron las imágenes que transmitimos en los momentos de la situación tensa con gases lacrimógenos incluso, que se vivió ayer en el Congreso con los diputados. Entonces, Vladimir Paula, están en el Congreso. Sí, más gracias. Estudio, aquí estamos desde las afueras del Congreso Nacional de la República Dominicana en Santo Domingo. Enviado especial desde Telenor, cobertura total para todo el nordeste del país de lo que está ocurriendo en los actuales momentos en las afueras del Congreso Nacional de la República Dominicana, donde, señores, aquí reina una gran tensión, hay que decirlo, una gran tensión ante las expectativas que hay para el día de hoy de que se conozca el anteproyecto que modificará la Constitución de la República Dominicana para darles paso ya a lo que sería la reelección presidencial por parte del mandatario de la República Dominicana. Tal y como podemos observar, señores, un gran despliegue en estos momentos de tropas mixtas, militares, policía nacional, se han apostado en las afueras de este Congreso Nacional de la República Dominicana, donde, como les decía, grandes expectativas. Recordamos que en el día de ayer hubo enfrentamientos y principalmente donde legisladores, diputados de la tendencia de Leonel Fernández resultaron afectados en algunos enfrentamientos que se produjeron en el día de ayer. Y ya ustedes ven a todo lo largo, señores, cómo ha sido, verdad, colocado este cordón compuesto por guardias, policías, que con macanas en mano, están, verdad, en las expectativas y listos para contrarrestar cualquier tipo de evento que pueda suceder. Hay que decir que ya en la parte, en la parte, verdad, de afuera también, se han apostado desde tempranas horas de la mañana en el día de hoy grupos sociales que rechazan lo que podría ser la modificación a la Constitución, verdad, para darle paso a una nueva, un nuevo mandato del presidente Danilo Medina. Cobertura total desde las afueras del Congreso Nacional de la República Dominicana, señores. Y nosotros, como siempre, y Telenor, la teleoperatoria nordeste, dispuesto para brindarles a todos ustedes de todo lo que pueda acontecer en el día de hoy en este Congreso de la República Dominicana. Ahí está, señores. Miren qué gran cantidad de militares se han apostado en las afueras del Congreso de la República Dominicana. Y vamos a ver si podemos conversar por aquí, Willy, con algunos de los manifestantes que en el día de hoy se han apostado grupos sociales, movimientos, verdad, encaminados ya a contrarrestar lo que podría ser esta acción por parte de los legisladores en el día de hoy. Tal es el caso de este señor que está con una pancarta en el día de hoy. Sí, yo soy un PLDista de 36 años en el PLD. Y no se veía que Danilo se iba a prestar a irrespetar a este país, a irrespetar su palabra y la palabra que él dijo jurando por Dios que no iba a seguir religiéndose. Y ha dejado que un grupo de comerciantes que han estado como funcionarios, pero son comerciantes que se engancharon cuando él entró al poder. Yo, Virgilio Solano Brito, la macana, en nombre del PLD de las bases de este partido, pido que él pare esa campaña de reformar la Constitución. Bueno, así se expresa en alguna parte de los ciudadanos de los que están apostados, de los que están apostados en la mañana de hoy aquí, frente a este Congreso Nacional de la República Dominicana. Bueno, hermano, estamos en vivo desde Telenor, cobertura desde el nordeste en San Francisco de Macorís de lo que está aconteciendo la mañana de hoy. Las expectativas de ustedes en lo que está ocurriendo. Bueno, nosotros aquí como ciudadanos que somos de este país, que nos importa la suerte de este país, estamos aquí defendiendo el respeto a la Constitución de la República. La Constitución es un documento sagrado, es el pacto político más importante de una nación. Y el presidente del grupito que está diciendo que la modifico una vez más para hacer un traje a su medida, debe entender que este país, ocho de cada dominicano, se oponen a eso. Por tanto, no podrán esta vez modificar la Constitución para hacer un traje a la medida del gobernante de turno, porque no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es el parecer de usted en torno a estos militares que han sido apostados en el día de hoy, verdad, con macanas en mano aquí frente al Congreso? Yo pienso que eso es una soberana provocación al derecho que tiene la ciudadanía a transitar libremente por las calles y a exponer lo que piensa. La Constitución no se va a modificar para complacer a un hombre, y no debe ser, y no es per se. Es que no hay forma de que se modifique la Constitución. Primero, porque no le dan los votos, y segundo, porque ellos firmaron ante el Comité Político un documento que tiene 15 pliegos, y dentro de ello dice que Danilo, si participaba en el 16, no podía participar en el 20, y él lo firmó. Y el hombre debe cumplir con su palabra, porque el último recurso que tiene la persona que se siente perdida es el soborno. Y nosotros somos pueblo, y este pueblo nadie lo va a detener, porque hay un 70% de la población que está en contra de la modificación. ¿Qué podría provocar esa modificación? Mira, el problema es que no se va a modificar. Es que no se va a modificar, por lo menos, porque lo que se está pidiendo es modificarla solamente para quitarle nunca jamás al presidente. Las constituciones se modifican cuando se introducen nuevos elementos. Y en este caso, lo que se quiere es un beneficio personal, y eso es casi de esta dictadura, hermano. Bueno, muchísimas gracias. ¿Su nombre? Teotiste Sánchez. ¿Usted es? Yo soy regidora del Distrito Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Así están, señores, aquí apostados. Vemos rostros conocidos también desde San Francisco de Macorís, la juventud presente aquí también, frente a las afueras de este Congreso Nacional. Sí, muy buenas tardes a todos los jóvenes, especialmente de San Francisco de Macorís. Estamos aquí en pie de lucha en defensa de la democracia y la Constitución. La Constitución no será modificada por encima del cadáver de nosotros, los jóvenes, embaderados y valientes. Le hago un llamado a la juventud de que no teman. Nosotros, como jóvenes, somos el presente que lucha por un mejor futuro para las próximas generaciones. Vamos todos a la calle. No vamos a dejar que estos corruptos políticos nos vendan nuestra Constitución y nuestra identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias en vivo desde... En las afueras del Congreso de la República Dominicana para Telenor y el Nordeste del país. En estos momentos, la situación, ustedes se están observando. Militares, policías, apostados, ¿verdad? Impidiendo con un gran cordón que algunos de estos militantes opositores a una posible modificación a la Constitución puedan pasar en el día de hoy. Y esto es justamente, señores, esto es justamente lo que está ocurriendo. Vamos a ver. Hay que decir que prácticamente en el día de hoy esto ha acaparado la atención de todo el país, de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Y eso es justamente lo que se vive. En el día de hoy, señores. Así que ahí está. Ahí está. Cobertura total. Cobertura total. Desde las afueras del Congreso de la República Dominicana. Aquí estamos nosotros. Y no nos limitamos porque ese es el compromiso justamente de Telenor. Nosotros regresamos con ustedes. Y en breve, continuamos. Agradecemos a nuestro compañero Vladimir Paula, que está en las afueras, como le comentaba, del Congreso Nacional. Para que ustedes sean testigos de todo lo que acontece hoy, es muy importante estar atentos a estos acontecimientos que sin duda marcarán un precedente en lo que serán las próximas elecciones o contiendas electorales del 2020. Manténganse con nosotros porque estaremos haciendo contacto en reiteradas ocasiones con Vladimir Paula para ver lo que sucede. Serán ustedes los testigos de estas informaciones que sin duda son de suma relevancia. Así que vamos a una breve pausa comercial al retornar más de esta, la fuerza informativa, sobre todo. Vamos a continuar con el plano noticioso, esta vez a nivel local. Y es que residentes en la parte alta en el día de ayer se reunieron con el director nacional de titulación aquí, se reunieron aquí en San Francisco de Macorís, en el Cirolillo. Estos buscaban obtener, o más bien buscan obtener, la titulación de sus terrenos en los diferentes sectores que componen la parte alta de este municipio. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los dirigentes comunitarios que asistió a este encuentro, que nos dice básicamente el objetivo de la reunión. Escuchemos a Franklin Paulino. Muy bien, nosotros hoy estamos acá en este encuentro con la diputada Pineda y Núñez, con el representante de titulación de Santo Domingo, el señor Antet, a donde ellos hace varios días que nos hemos estado reuniendo en la comunidad, ofreciéndonos las facilidades para que cada poblador, cada morador de sectores puedan alcanzar sus títulos. Nosotros acogemos ese llamado, bien, porque hemos estado luchando hace mucho tiempo por eso, porque creemos que cada sector, cada ocupante de un terreno, un sector de esos, es digno de merecer un título. De esas organizaciones, de los sectores que están en la salud, ¿cuánto cuentan con títulos y cuánto faltan aún? No, allá faltan todos. Nuestros sectores están todos en titular. Nosotros hemos levantado un cerdo a donde hoy se va a entregar al representante del gobierno de titulación para que ellos hagan las gestiones. Nosotros estaremos estando y le estaremos dando seguimiento. Recordemos que gran parte de los sectores que componen a este municipio tienen viviendas construidas mejoras sin titulación. Gran parte de los sectores, además de mencionar a Mamatingó, también están en las colinas, son muchos. Por eso vemos que en esta reunión la asistencia fue masiva. Esperamos que esto no se detenga en simplemente promesas previo a campaña, previo a elecciones. Esperamos que realmente esas personas sí reciban una constancia al menos de sus tijernos. Vamos a pasar a otra información y es que denunciaron en la mañana de este martes que prácticamente hace un mes se construyó la acera frente a un centro educativo de este municipio y luego de haber transcurrido semanas, aún el cúmulo de basura propia de la construcción continúa. Lo que ha provocado, que reciben tres en la zona, no sé por qué ellos entienden que si hay basura es un vertedero y ahí puedo vertir los desechos. Vamos a escuchar las declaraciones de una persona que denunció. Se trata de Yanira García. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¿Y se han reunido ustedes con las autoridades para solucionar esto? ¡Ay, mío! Aquí esto es increíble. Mira, aquí no hay doliente en este pueblo. ¡Amentablemente! Estos desechos están tirados frente a las inmediaciones, frente al Politécnico Jorge Manuel María Castillo de aquí de San Francisco de Mancoriz. Como hablamos con varios residentes en la zona que se negaron a dar declaraciones frente a las cámaras por temor, no sé a qué, pero sí por temor. Y nos decían que hace aproximadamente tres o cuatro semanas, es decir, un mes, que dejaron desechos por la construcción y personas, como les comentaba antes, entienden que si en un lugar hay desechos, pues tienen la libertad de ir y tirar basura. No sé dónde lo dicen, qué libro lo dicen, pero la persona lo entiende. Así que llamamos a las autoridades correspondientes que vayan a la zona y pues que recojan, lógicamente, los desechos. Dirigentes populares y estudiantiles, a raíz de esta tensión que se vive en las inmediaciones del Congreso desde ayer, dirigentes populares y estudiantiles hoy dieron su postura o su opinión en torno a estos violentos enfrentamientos que a raíz de la intención de modificar la Constitución para que el actual presidente sea candidato presidencial también en 2020. Vamos a escuchar las declaraciones tanto de Joel Martínez como de Ariel Paulino. La postura que nosotros asumimos y la que vemos en toda la realidad que se está viviendo con el asunto que se presentó ayer, para nadie es un secreto que en el Partido de la Liberación Dominicana y en el PLD hay una pugna, hay una pugna de poder, una lucha de poder, ni siquiera porque dirigía el país para mejores condiciones, sino un sector con Leonel, un sector con Danilo, y lamentablemente ya ellos no pueden ocultar esa realidad. Nosotros de otro lado vemos y esperamos que siga así, que siga esa mafia, esa corporación destruyéndose entre sí, porque creemos que tal vez destruyéndose entre sí, el pueblo puede tener un poco más de aire de esa corporación de gantes que han dirigido, o mal dirigido a la República Dominicana en estos últimos años. Creemos nosotros que ellos estaban en estos momentos, ayer, con esa policía que sabemos que repone a interés, se presentó en esta situación y que hubo esto mochonoso para la República Dominicana. Uno entiende que por esta situación no se debe llegar hasta ahí y más. Y lo que se ha presentado es un show mediático por parte del PLD, esencialmente, que son los que dirigen el Estado Dominicano y que son los que deben ponerse de acuerdo para que no se presente este tipo de situaciones. Pero repetimos, hay una situación real en el país de un rechazo a que se pueda modificar la Constitución de la República y decir que todos los sectores del país, por eso ustedes ven que el Congreso ha sido objeto especialmente de que todos los días existe algún tipo de manifestación, o un rechazo a lo que es la modificación de la Constitución de la República Dominicana. Ahí escucharon las declaraciones tanto de Joel Martínez como de Ariel Paulino, quienes regularmente son lo que vemos inmersos en protestas. Esta vez ya evolucionó a los funcionarios de gobierno propiamente. Vamos a continuar con las informaciones y esta vez vamos a Vistalvalle en donde residentes de este gran sector denunciaron las altas y largas horas de apagones que reciben y en contrapuesta a esta, por supuesto, los recibos de la electricidad, según ellos, le llegan muy altos. Vamos a permitir que sean ellos los que describan este desfavorable panorama. Sí, mira, sumamente preocupaban las amas de casa, los comerciantes, todos en sentido general, porque las tandas de apagones son más de apagones que de horas luz. No entendemos, no hay una explicación. Los que trabajan en los talleres están paralizados. Los que trabajamos de día no podemos dormir de noche porque la luz se va en la tarde, regresa en la madrugada. Ahorita se la llevaron temprano, no sabemos a qué hora regresa. No hay una explicación de las autoridades, por lo que nosotros apelamos a Ede Norte. Claro que sí, porque ahora mismo el agua, el hielo, el refresco es lo que más se vende, por el calor y los fríos se nos están congelando. Y queremos que nos den ese servicio porque estamos pagando una tarifa alta también, casi de dos, pero yo fui al último recibo que pagué de dos mil pesos, me sobraron veinte pesos. Bueno, a todo el mundo nos pesta porque uno no puede ver sin ching de agua fría, tampoco haya hielo colmado, porque imagínense, como se paga donde es que uno le ha hecho la hora que me dio casi a las dos de la mañana y uno paga la luz y uno se atrasa por un día, le dice la mocha. Que no se soporta, usted sabe, yo soy cerecero, pero salir de mi casa se va a las cuatro de la mañana todos los días y viene llegando a las nueve y media, a las nueve y media llega y de ahí dura hasta la una menos diez, a la una menos diez se va todos los días y viene llegando la tardecita, los apagones están horriblemente. Para ver un pompillo prendido hay que tirarle fotos y enseñarle en fotos porque así es personalmente no se ve nunca, pero los apagones están fuertes. Vamos a hacer un llamado a las personas de Norte, por favor, den solución a esta problemática que aqueja no solo a los residentes en el sector Vistel Valle, hay varios sectores que han denunciado la falta del servicio, pero permítame hablar de César y Moya Repuestos Usados, venta e instalación de piezas y mecánica en general. Somos los más completos en toda la región porque contamos con el mejor servicio y tenemos las piezas originales que usted busca para su vehículo al mejor precio. Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai y más estamos ubicados en la avenida Manolo Tavares justo aquí en San Francisco de Macorís. César y Moya Repuestos Usados, todo tipo de piezas originales para su vehículo y mucho más. Y por supuesto también hay que hablar de MediGastro. Abrió sus puertas en San Francisco de Macorís, el Centro de Gastroenterología MediGastro, servicio con calidad, confianza y seguridad. Consultas especializadas con la doctora Stercelli Abreu, especialista en vías digestivas, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, principalmente de las vías digestivas, hígado, vesícula y páncreas. Realizamos los procedimientos endoscopía digestiva alta, colonoscopía, colonoscopía de balcón gástrico para el tratamiento de obesidad y sobrepeso, colocación de sondas para alimentación, extracción y cuerpo extraño y otros procedimientos. Contamos con una sala de endoscopía completamente equipada con la tecnología más avanzada de la región. También ofrecemos especialidades de gastroenterología, pediatría, nutrición, psicología, anestesiología, ginecología y obstetricia. Vamos a conectar nueva vez con el periodista Vladimir Paula, como les comentábamos, está en las inmediaciones del Congreso Nacional. Vamos a ver cómo se está llevando a cabo el ambiente tenso, como veían ustedes hace unos minutos y como comentaba nuestro compañero. Vladimir, buenas tardes. Cobertura total Telenor desde las afueras del Congreso Nacional de la República Dominicana, dándole seguimiento a lo que pueda suceder en el día de hoy ante esta gran expectativa de los dominicanos opositores, principalmente a una posible modificación en el Congreso en las próximas horas para darle verdad lo que sería ya la libertad para que el presidente de la República, Danilo Medina, pueda reelegirse. Dirigentes, exdirigentes o dirigentes del PLD de la talla del exministro Bauta Rojas, han apostado la mañana de hoy aquí también en las afueras de este Congreso de la República Dominicana. Vamos a ver si podemos tener alguna de las impresiones en el día de hoy por parte justamente de Bauta. Bueno, vamos a ver, señores. Bauta, estamos en vivo para Telenor, Televisión del Nordeste, San Francisco de Macorís, El País. Las expectativas para el día de hoy, usted está apostado también aquí junto a este grupo de personas. A Telenor tengo que decirle que, por respeto a San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte, y a la región nordeste, estamos aquí de pie, de una manera disciplinada, respetuosa, ordenada, para darle esa respuesta a los que están usando la violencia, a los que están usando la agresión, a los que están usando la intimidación. Estamos dando una respuesta disciplinada, ordenada, y solicitándole que la Constitución en ningún país del mundo ha sido tocada, y mucho menos bajo esta circunstancia, bajo el influjo de la bayoneta. Ninguna Constitución que se ha tocado en el mundo es válida, es valedera. De manera que estamos en vigilia aquí, acampados, hasta las 7 de la noche en el día de hoy, y anunciándole al país que mañana, a partir de las 2 de la tarde, tendrá la Constitución de la República Dominicana el mayor de los espaldarazos que ha tenido en su historia. Más de 20.000 dominicanos y dominicanas vamos a venir aquí mismo al Congreso Nacional a decirle que exigimos respeto a la Constitución. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las declaraciones del exministro Bautas Rojas, quien en el día de hoy, repito, se ha apostado con todas estas personas. Miren que se han sentado, se mantienen de pie, detrás se escucha la música, con el canto a la patria de Juan Luis Guerra, con pancartas y consignas pendientes, ¿verdad?, en las expectativas de lo que pueda ocurrir en el día de hoy en este Congreso. Pero bueno, nos decía Bautas Rojas que será entonces ya prácticamente para el día de mañana cuando se consolide mucho más esta manifestación y lleguen más personas frente a este Congreso de la República Dominicana. En estos momentos hay que decir que se encuentran dentro ya en sección los diputados. Hace un momentito conversamos con el diputado de la provincia de Duarte, Franklin Romero, quien se encuentra dentro. Nos decía que luego entonces cuando termine la sección van a salir para conversar con nosotros y explicarnos el parecer. Se decía también que parte de los diputados que en el día de ayer resultaron agredidos en medio de este incidente, enfrentamiento con la policía, podrían salir. Hablamos ya de los diputados de la tendencia de Leonel Fernández. Desde las afueras del Congreso de la República Dominicana, en esta cobertura total de Telenor para todo el nordeste, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Muchísimas gracias a Vladimir Paula y por supuesto a su camarógrafo Willi Hernández por traernos a nosotros las incidencias que están aconteciendo en las afueras del Congreso Nacional. Es importante tomar en cuenta, vemos que Vladimir entrevistó a varias personas, entre ellas políticos que pertenecen al PLD. Porque eso da un mensaje de que propiamente quienes están oponiendo radicalmente a la modificación de la Constitución Dominicana, con miras a que el presidente de Danilo Medina aspire nueva vez a la presidencia, son propiamente los PLDistas. Bueno, una parte de los PLDistas, porque sabemos que hay otras que están muy interesados en que continúe la gestión del actual presidente. Quizás presumimos, porque es muy cómodo continuar con un cargo de cientos de miles de pesos, mientras hay otros que están esperando para subirse al caballo, para estar en esa posición. Excusenme. Entonces, hay que ver la situación de todos los lados. Sabemos que ayer varios congresistas resultaron, incluso llegaron a parar al hospital, a raíz de las bombas que lanzaron los oficiales para tratar de brindar orden o estabilidad a nuestros congresistas, que eran justamente los que estaban peleando entre sí. Bueno, ya tenemos que concluir por cuestión de tiempo. Le invitamos a ustedes a que continúen atentos a nuestra programación, tanto el Canal 8, como el 12, como el 10, y los demás, por supuesto, porque estaremos haciendo contacto eventualmente con Vladimir Paula para que sea él quien nos muestre lo que está sucediendo en tiempo real en las afueras del Congreso. Agradecemos a Telenor por los esfuerzos de esta cobertura que sin duda nos están informando de todos los hechos relevantes que suceden aquí en San Francisco de Macorís y fuera de San Francisco de Macorís. Así que a ustedes las gracias por estar compartiendo con nosotros en el transcurso de esta hora e invitarles nueva vez a que continúen con nuestra programación. Yo soy Joanny Cordero y esto es Sobre Todo. ¡Gracias!